Mi vida dejo a tus pies Mi vida dejo a tus pies Mi vida dejo a tus pies Eres vital para mi ser Miras al cielo y siempre estás ahí En la ambición te busco Dios En la ambición te busco Dios Mis ojos pongo en ti Señor En humildad me rindo ante ti Jesús, Señor Solo en ti yo rendiré mi vida Jesús, mi Dios Solo en ti yo rendiré mi vida Señor Aleluya, siempre a mi lado estás Gracias, Señor Siempre a mi lado estás, Jesús Nadie me ama como tú Tu gracia abunda tanto, tanto en mí Aleluya Por siempre mismo tú serás Ayer y hoy eres igual Por siempre y para siempre Eres real Jesús, Señor Solo en ti yo rendiré mi vida Jesús, mi Dios Solo en ti yo rendiré mi vida Jesús, Señor Solo en ti yo rendiré mi vida Jesús, mi Dios Solo en ti yo rendiré mi vida Eres camino, vida y verdad No eres por vista Si no es por fe Declare Iglesia Vivimos para ti Declare con fe Declare con todo su corazón Eres camino, vida y verdad No eres por vista Si no es por fe Vivimos para ti Con fe y más fuerte Aleluya Él es camino, vida y verdad No eres por vista Si no es por fe Vivimos para ti Él es camino, vida y verdad No eres por vista Si no es por fe Vivimos para ti Jesús, Señor Solo en ti yo rendiré mi vida Jesús, mi Dios Solo en ti yo rendiré mi vida Jesús, Señor Solo en ti yo rendiré mi vida Jesús, mi Dios Mi Dios Solo en ti yo rendiré mi vida Jesús Jesús Amén Amén Queremos alabar en el nombre del Señor Jesús 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 El camino La verdad La verdad La vida Y Jesús Preparó el camino De la salvación Eso es Jesús A través del amor De la cruz De Jesús Amén Queremos aplaudir al hermoso Jesús Muchas gracias. Y cuando fui de Xonaday para Isehara, se veía el monte Fuji. Y es un monte que tiene una apariencia bien bonita. Y como es invierno, tiene mucha neve. Y mientras miraba el monte Fuji, lleno de neve, fui para Isehara. Y mientras miraba el monte Fuji, yo pensaba, por más que nuestros pecados sean tan rojos, y será cambiado con blanco como la neve. Y mientras miraba el monte Fuji, lleno de neve, 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 y lleno de neve. Y a través de la sangre de Jesús, nuestros pecados fueron cambiados. Y si fueron feitos blancos. Y a través de la sangre de Jesús, capítulo 26, de versículo 26. Y mientras comien, y cuando comien, Jesús tomó el pán, y abençoando, partió de los discípulos y dice, Toma y comien, esto es mi cuerpo. Y tomando el cálice y dando gracias, dio a los discípulos y dice, bebeí de él y todos. Porque esto es mi sangre, el sangre del Nuevo Testamento, que es derramado por muchos para remisión de pecados. Y queremos distribuir ahora el pán y la copa donde está el jugo de uva. Y es una ceremonia que Jesús nos ordenó para que practicásemos. Y el pán representa el cuerpo de Jesús Cristo. Y la copa donde está el jugo de uva representa la sangre que Jesús vertió en la cruz. ¿Para qué comemos este pán y tomamos esta copa? ¿Para acordar de Jesús Cristo? Queremos poner nuestros pensamientos en Jesús Cristo. Y recordar y dar gracias porque Jesús fue crucificado hasta la muerte. Esta santa cena es para nos acordar de la muerte de Jesús Cristo. Hay momentos de arrepentimiento. Es necesario arrepentirse. Pero Jesús nos dijo, acórdese de sus pecados. Jesús dice, acórdese de mí. Pero ahora queremos colocar nuestros pensamientos en Jesucristo. Acordar de su muerte y de la sangre que fue vertida en la cruz. Queremos abrir más un versículo. Corintos 1. Primera carta a los Corintios. 1 Corintos 11. Capítulo 11. 23. Del verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que enseñé, que el Señor Jesús, en la noche que fue traído, tomó el pán. Y tendo dado gracias, partió y dijo, tomé, comé, esto en el cuerpo que es partido por vos. Hazé esto en la memoria de mí. De la noche, el Señor Jesús, en la noche que fue traído, tomó el cálice, diciendo, Este cálice es el nuevo testamento de mi sangre. Hazé esto todas las veces que beberes en la memoria de mí. Así es. Jesús también, en la noche que fue traído, tomó el cálice, tomó el cálice, diciendo, Vamos comer de este pán y tomar de esta copa. Y den gracias, agradecer por su misericórdia. Y así continúa la Biblia. Es decir, a ustedes, este pán o comer, este杯 o comer, este杯 o tomó el día, el Señor que viene a venir, el Señor Jesús, en la noche que fue traído, tomó el cálice. Verso 26. Porque todas las veces que comeres este pán y beberse de este cálice, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venha. Y si Jesús que murió en la cruz, Él resucitó y continúa vivo hasta ahora. Y a destra del trono de Dios está intercediendo por nosotros. Pero cuando llegara este día, Jesús regresará por más una vez. Jesús regresará por más una vez. Hasta que Él venga, debemos cumplir con esta santa cena. Para acordarse de la muerte de Jesucristo. Así continúa la Biblia. Porque cualquier que comiera este pán o beber del cálice del Señor indignamente será culpado del cuerpo y del sangre del Señor. Examine-se, pues, el hombre a sí mismo y así coma este pán y beba este cálice. Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe para su propia condenación, no discerniendo el cuerpo del Señor. Tomar cuidado para que no participe de esta santa cena de una manera indigna. La Biblia nos enseña a examinarse a sí mismo. ¿Cómo es las personas que no son dignas? ¿Y es Sama no, 十字架 no, si que, 本当に自分のものであったことを sinji, 受け入れている人は 取るにさわしい人です. Las personas que creen en la muerte y en la resurrección de Cristo son personas consideradas dignas y pueden participar de la santa cena. Sí. ¿Y es Samaが 自分の罪のために 身代わりに十字架にかかり 血を流し 死んでくださったことを 受け入れている人は どうぞ取ってください. Las personas que creen en su muerte y en su sangre y en su resurrección pueden participar de esta santa cena. しかし まだ Ies Samaのことを知らない人 pero las personas que no saben mucho sobre Jesús Ies Sama と何の関係もない人 la persona que no tiene contactos con Jesús Ies Sama と Ies Sama を救い主 として受け入れてない人 las personas las personas que no considera Jesús como su salvador また その 新しい 生まれ変わり を受けていない人 y todavía las personas que no tuvieron el nuevo nascimento その方たちは まだ 取らないでください le pido que no participen de esta santa cena まだ Ies Sama の その 十字架 の意味 がわからない 方は まだ取らない deください los que no saben el sentido de la cruz no participen por favor Ies Sama を信じて 救われている 人 が取る ときに 意味 があります cuando una persona que cree y ya tiene la salvación y participa ahí tiene el verdadero sentido Ies Sama と関係 ない人 が取っても 何の意味 もありません no tiene ningún sentido cuando una persona participa y no tiene una relación con Jesús それは 一割 です significa que es un mentiroso それは 何の 祝福 にも なりません y no hay bendición 今から 祈ります けれども vamos orar 一人一人 が自分と イエス様 との関係 をよく gimme してください vamos examinar nuestra vida con el propio Jesucristo あなたは イエス様 のこと を知っていますか ustedes conocen a Jesus あなたは イエス様 とどういう 関係 にありますか en qué relación está con Jesus あなた は イエス様 を 救い の人 として 受け入れて いますか ya recibieron la salvación de Jesucristo ya recibieron Él como su また もし 私たちの 中に 罪が 示される ならば それは 告白 して 許し を いただき ましょう 罪が ある人 は とって はいけ ません という の では ありません 大切な ことは 罪が あるか ないか では ありません 罪を 許されて いるか まだ 許されて いないか そうです 主は 私たちを 罪人の ために 十字架に かかって くださいました 私たちを 罪を 許し 清める ためです もし 罪が 示されて いる ならば 告白 して 許し と 清め を いただき ましょう 一人 一人 主の 前に 出て 行き 祈り たい と思います 今 その場所で どうぞ 声に出して 自分の 言葉で お祈り ください 一緒に 祈り ましょう アメン 天皇様 ありがとうございます 今日も 私たちを 私たちの 身代わり となって 十字架に かかって 血を流し 死んで くださった からです 私の 護膝に Eres mi protección, tú me sostienes, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. En la noche que nuestro Señor fue traicionado, tomó el pan, partió, y dio los discípulos diciendo, tomá y comí, este es mi cuerpo. Hace esto en memoria de mí. Jesús, te damos gracias de todo el corazón. Calgando nuestros pecados fue hasta la cruz. Y murió para nos salvar, por eso te damos gracias. Gracias, Señor. Con acciones de gracias vamos a comer de ese pan todos juntos. Amén, gracias. Amén. 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 Jesús, gracias. Jesús, gracias. Amén. Por nosotros jamás es su sangre pura. Y nos dado la rendición de nuestros pecados. Y nos limpió de nuestros pecados. Y pasamos a ser hijos de Dios. Gracias de corazón. Jesús, gracias. con acciones de gracias vamos a beber de esta copa todos juntos Amén Señor tú mostraste arriba de la cruz la proeza de la salvación tú dijiste Señor arriba de la cruz todo está consumado Jesús fue el sacrificio perfecto y mostró también la redención por nosotros queremos agradecer por su gracia con un aplauso vamos a hacer posible para nunca se olvidar de la gracia de Jesús y a partir de este momento vamos a pasar a escribir la palabra del Señor todos estamos preparados y el día de hoy vamos a estar abriendo la palabra de Dios en el libro de jueces capítulo 11 この11章全体の中から一緒に学んでいきたいと思います y vamos a estar estudiando todo el capítulo 11 y el día de hoy el juez que vamos a estudiar es el juez llamado Jete 日本語ではエプタ 日本語ではエプタですけどもスペイン語ではヘプテですね así es それでは最初に11章の1節から3節まで読みたいと思います vamos a leer a partir del versículo 1 al versículo 3 del capítulo 11 これはイントロダクションの部分になります esta es la introducción さてギルアデ人エプタは勇士であったが 彼は優女の子であった エプタの父はギルアデであった ギルアデの妻も男の子たちを産んだ この妻の子たちが成長した時 彼らはエプタを追い出して彼に言った あなたは他の女の子だから 私たちの父の家を継いではいけない そこでエプタは兄弟たちのところから逃げて行き 飛ぶの地に住んだ するとエプタのところにゴロスキが集まってきて 彼と一緒に出歩いた お祈りいたします 愛する天の父様 あなたの皆をおめでたいます 今日も私たち一人一人を あなたの御前に導いてくださり感謝します あなたの御臨在を感謝します あなたはここにおられます 今私たちはあなたの御言葉を聞こうとしています 主よお語りください 私たちは心を開いて聞いてまいります 一人一人に必要な言葉を与えてください また私たちが聞くだけのものではなくて 行うものとなることができますように どうか御言葉を通し お一人お一人を祝福してください 聖霊様どうぞ来てください あなたを歓迎いたします そして導いてください イエス様の名前によって祈ります この詩詩記の中には 詩詩たちが十二人登場します 十二人います このエフタという人は 八番目の詩詩になります エフタという人はどういう人だったでしょうか 今読んだところにちょっと書いてありますね エフタはギルアデの人でした ギルアデというところに住んでたわけです そしてエフタのお父さんの名前もギルアデだったんです お父さんの名前とその土地の名前が同じでした もしかしたらエフタのお父さんのギルアデは ギルアデの地域のボスだったのかもしれません そしてエフタ自身も エフタも勇士であったと書いてあります しかし一つ問題がありました それは彼が勇女の子であったからなんです そうですね 彼は子供の子供 二節にはこう書いてあります あなたは他の女の子供である またこのお父さんのギルアデには ちゃんとした奥さんがいました そしてそのお父さんのギルアデと 本物の奥さんの間には 何人かの息子たちが生まれました そしてその息子たちが大きくなった時 このエフタを追い出したんです 他の息子たちはエフタのことが嫌いでした なぜならばエフタが 友女の子供だったからなんです 他の女の子供だったからなんです だから息子たちはエフタを嫌いました そしてエフタを家から追い出したんです かわいそうなエフタですね エフタには何の罪もないんですよ でもエフタは家を出て行きました そして家を出ただけではなくて ギルアデの町も出て行ったんです 家族だけではなくて ギルアデの人たちもエフタをみんな嫌って 追い出したんです そしてエフタはトブという土地に行きました トブというのは今のシリアの辺りです さてこのエフタのところに いろんな人たちが集まってきました 人が集まってきました どんな人が集まったでしょうか 日本語の聖書では ゴロツキが集まってきたと書いてあるんです オシオソスって何でしょうね ナマケモノという意味ですね 誰かいます? この中でオシオソの人 はい、アイゴンオシオソ? いますか? いいですね 本当に手を挙げなくてもいいです 正直ですね このオシオソというのは 日本語の聖書では ゴロツキと言っているんです ゴロツキ 他の聖書の訳では ヤクザ者と書いてあるんです 私の聖書ではゴロツキなんです ゴロツキ そうなんですね さて、しばらくしてから 4節を見てみましょう こう書いてありますね アモン人がイスラエルに戦争を仕掛けてきた アモン人たちがイスラエルを攻撃し始めたんです そしてイスラエル人たちはアモン人たちによって苦しめられました その時にギルアデの長老たちがエフタのところに行ったんです 彼らはエフタをもう一度連れ戻そうとしたわけですね 彼らはこう言いました 6節 来て私たちの狩猟になってください そしてアモン人と戦いましょう ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos deアモン ギルアデの長老たちはエフタを憎んで追い出したんです ギルアデの長老たちはエフタを憎んで追い出したんです でもこの時もう一度エフタのところに来て 私たちのところに来てくださいと言いました 私たちと一緒に戦ってください 困った時だけエフタにお願いに行ったわけです ですからエフタは言いました 7節ですね エフタはギルアデの長老たちに行った あなた方は私を憎んで 私の父の家から追い出したではありませんか あなた方が苦しみにあったからといって 今なぜ私のところにやってくるんですか このエフタの言葉も理解できます あなたたちは私のことを憎んで追い出したのに どうしてまた来るんですか 困った時だけ来るんですか それに対して長老たちは答えました 発説ですね だから私たちは来たんです あなたが私たちと一緒に行き アモン人と戦ってくださるなら あなたは私たちギルアデの住民の全体の頭になるのです 去年ね 流行った言葉で 今ですって言葉があったんですね 去年ポピュラーになった言葉 日本語のポピュラーな言葉でね 今ですって言うのがあったんです 知ってます 今でしょ ありがとうございます 皆さんの動画を正確に知ってますね 今でしょですね 長老たちは行ったんです 今でしょ 今助けてくれる時でしょ 私たちのところに来て戦ってください もし戦ってくださるならば あなたを王様にします でもね エフターちょっと疑ってますね ドゥダーですね ドゥドーですね 他の聖書にこういうこと書いてあります 信じられないって 長老たちはでも言いました 私たちは神様に誓って 神様に誓います 約束します あなたを必ず王様にします エフターは思ったんです ギルアデの人たちは困った時だけ やってきて そして問題が治ると また私が捨てられるんじゃないかと だから エフターは疑いました でも長老たちはですね ちゃんと約束したんです そこでエフターは アモン人たちと戦いに行くことになりました エフターは エフターは 幼女の子供でした みんなから嫌われてました そしてみんなから 追い出されたんです それなのにまた エフターは呼ばれました なぜギルアデの人たちは エフターをもう一度 呼んだのでしょうか それはエフターが 誠実な人だったからです エフターが誠実な人だったからです 誠実という漢字はこれです 読めますか 読めるしね 誠実ですね まず第一番目に エフターは 信頼できる 忠実な人だったんです ギルアデの人たちが エフターを呼んだ 理由の一つは それはエフターが 勇士だったからです エフターは勇敢な人でした 戦う人でした でもそれだけの理由ではない みたいですね エフターが 信頼できる人だったからなんです 彼らは思った エフターだったら大丈夫 エフターに頼めば エフターはちゃんとやってくれる エフターが信頼できる人だから エフターにお願いに行った わけなんです エフターはとても 信頼できる人でした だからゴロツキどもも エフターとゴロツキ オシオソですね ゴロツキどもも エフターと一緒に 行動したわけです エフターは エフターは 誰からも信頼されました 信頼される それは忠実さがあったからです 私たちも 何か物を頼むときには 信頼できる人に頼むでしょ 私たちが何かを 頼むとき 信頼できる人に 頼みますよね 信頼できる人に 何かを頼むでしょ 信頼できない人には 頼みませんね 初めから この人だったら ちゃんとやってくれると 信じるから 何かを頼むわけです この人にお願いしても きっとこの人は やってくれないだろうな 信頼できない人には 頼みません わかりますか わかりますね 例えばね 私はよく 柴田先生に いろんなことを お願いします 頼みます 例えば これコピー取っておいてね とかね パソコンで ドキュメントを 作っておいてね ちょっと掃除しておいてください ちょっと買い物に 行ってください いろんなことを お願いするわけですね なぜお願いするのか 信頼できるからです やってくれるからです ちゃんとやってくれるから お願いできるんです でも ちゃんとやってくれない人には 私はお願いしません 信頼できる人というのは 忠実な人です ちゃんとやる人です その人は いろんなものを 任せられるんですね それは マタイの25章の タラントのたとえの中にも 書いてあります タラントのたとえ話を 知ってますか アメ ある時主人が 三人の しもべを 呼びました そして 一人には 一タラント あげました そして もう一人には 二タラント あげました 何にもしなかったんです 主人が 怖かったから もし失敗したら 主人に 怒られると思ったんですね でも 二タラントの人と 五タラントの人は それでビジネスを しました そして 二倍 儲けたんです しばらくして 主人が 帰ってきました そして しもべたちは 主人に 報告しました 一タラントの人が 言いました ご主人様 あなたは 怖い人です だから あなたのお金を 大切に 取っておきました 彼は 良いことを したと思いました でも 主人は 言いました 悪い 怠け者の しもべ 怒られてしまったんです でも 二タラントの人と 五タラントの人が 主人に 褒められました 主人は 言いました よくやった 良い忠実なしもべ この 二タラントの人も 五タラントの人も 同じ言葉が 与えられています よくやった 良い忠実なしもべ だ そして主人は 言いました あなたたちは あなたたちは わずかなことに 忠実だったから だから もっと 多くのものを 任せよ わかりますね 忠実な人には 信頼されて もっと 多くのものが 与えられるんです 大きなことに 忠実な人は Los que son fieles en lo poco serán fieles en lo mucho Y dentro de la vida diarias Cuando somos fieles en las cosas pequeñas Vamos a ser fieles en las cosas grandes Los que son fieles en pocas cosas pequeñas Se les va confiar cosas grandes En Génesis se habla también de la historia de José Él fue uno de los principales de Egipto Pero desde un comienzo no fue el principal Comenzó sirviendo a Potifar Fue un servo de Potifar Pero después pasó a ser encarcelado Y dentro de la cárcel también fue usado Y es por eso que se le entregó la administración total de esa cárcel Y después de eso también se le entregó toda la ciudad de Egipto Es un pequeño testimonio No es un orgullo Entiendanlo En el mes de febrero va a haber una conferencia de pastores Y eso se realiza cada año Este año también se va realizar Y de vez en cuando hay encargados Y esta vez la parte de canto de Japón va a ser los que van a estar encargados Y se van a reunir los pastores desde Hokkaido a Okinawa Yo estoy siempre encargado en esa actividad En el mes de febrero En el mes de febrero Y hasta ahora lo estuve haciendo Y es por eso que yo no quiero hacerlo más Yo dije, este año no lo voy a hacer más Quiero hacer otras cosas Y los diferentes pastores dijeron Pastor, Ito, por favor, haganlo Porque usted es una persona que lo hace muy bien Una persona en quien podemos confiar Por eso este año también haganlo Y es por eso que lo tengo que hacer Moccur, no es porque yo tengo fuerza o poder Es porque Dios me ayuda Y es porque usted me ayuda Y es porque usted me ayuda Y es ahora estoy pasando momentos difíciles Este año 50,000 años Y el próximo año va a ser las 50,000, ¿cómo se dice? 50,000 50,000, ¿ves? Que se va a realizar esta actividad Sí, sí, sí Y va a ser más grande que este año 1,000,000ぐらいになります Se va a ser más o menos para 1,000 personas Es, es algo maravilloso El mes pasado Hace poco hubo una reunión de la comisión Y los pastores me dijeron a mí ¿Cómo lo haré? ¿Al fin de la comisión? ¿Cómo lo haré con nosotros? O祈ro y decidimos O llorar Y voy a llorar Los que son蓄 en lo poco Van a recibir cosas grandes Y van a ser confiados en él Amén Efta es un hombre de confianza y de confianza se podía confiar en él Efta es un hombre de confianza y de una persona que tenía autocontrol y podía tener buenas relaciones con las personas Efta es un hombre de confianza No era una persona de emoción No fue alguien que se enojaba rápidamente Es una persona de paz, tranquilidad Y podía tener otro control de sus emociones ¿Todos están bien? ¿Usted no son emotivos? No son las personas que se molestan rápido Efta es un hombre de confianza y de una persona que tenía autocontrol Efta pasó a pelear con los Amonitas Pero la guerra no se desarrolló inmediatamente Vamos a ver el versículo 12 Y le envió Jecte, mensajero al rey de los Amonitas diciendo ¿Qué tienes tú contra mí, conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Efta es un hombre de confianza Desde un principio Jecte no comenzó la guerra contra mi tierra Él les envió mensajeros al rey de Amon Y preguntó ¿Por qué ustedes quieren pelear con Israel? Efta es un hombre de confianza Efta es un hombre de confianza que los Amonitas y los Amonitas que querían pelear con Israel Porque Jecte quería saber la razón principal por la cual los Amonitas querían pelear con Israel Es un hombre de confianza No peleó así de rápido Y los de Galáquia que hacen la guerra pero Jecte quería buscar la razón Y el rey respondió de esta manera 13 letras El rey de los Amonitas respondió a los mensajeros de Efecte ¿Qué es esto? Cuando Israel salió de Egipto El pueblo de Israel robó la tierra de los Amonitas Y es por eso que el rey dijo devuélveme esa tierra Esa fue la respuesta del rey de Amon ¿Valece que está bien? ¿Está bien? Sí Pero eso es un malentendido Pero en este momento Jecte no se molestó rápidamente No se dejó dominar por sus emociones De esta manera respondió Jecte al rey de los Amonitas 15 letras En el versículo 15 Dice así Para decirle Jecte ha dicho así Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amon Efecte ha dicho Jecte dijo Nosotros no tomamos tierra de Moab ni los de Amon Y después de esto Jecte va a dar una explicación Una explicación muy Se puede decir de alto nivel Desde el versículo 14 al versículo 17 Desde el versículo 14 al versículo 17 長いから読みません Porque es muy extenso No lo vamos a leer Después leanlo por favor Pero voy a compartirles los puntos Desde el versículo 14 al versículo 17 そこには こういうことが書いてあります Sí Los Israelitas Cuando salieron de Egipto no entraron en tierra de los Amonitas ban Los Israelitas Sólo borraron las ciudades en el versículo 19 y esas tierras no eran la tierra de los amonitas sino de los amoreos los amonitas decían devolveron nuestras tierras pero que te dijo pero si esta no era sus tierras era tierra de los amoreos en el tercer punto del 23 al 24 esta tierra de entregó Dios al pueblo de Israel y el cuarto del 25 al 27 por 300 años el pueblo de Israel vivió en esa ciudad y hasta ahora el pueblo de Amon no tuvo ninguna clase de reclamo no dijo nada y por qué ahora tienen que decir si hubo una reclamación porque no lo hicieron desde un comienzo ¿Vale? 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 Efta 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 de una manera detallada con toda la historia del pueblo de Israel y Y lo dijo de una manera, se hizo verdadera, sincera Y que te dijo, versículo 27 Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo, peleando contra mí Jehová que es juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón Eftar ha dicho, yo no he pecado contra ti, Dios Jehová es el juez, no está tan de emoción, no se molesta rápidamente Está haciendo una cosa verdadera Justa, una cosa justa Pero él entregó el juicio a Dios Y no se vengó en forma personal Eftar ha sido muy pacífica, muy calma Era muy racional Y por eso nosotros también tenemos que ser personas que tengamos autocontrol Si no tenemos ese autocontrol y nos molestamos de repente Y pasamos a pensar Y no podemos controlar nuestras emociones Y no podemos controlar nuestras emociones No podemos controlar nuestras emociones Ni podemos controlar nuestra ira La Biblia no prohíbe airarse Si no se lento para la ira Es una palabra que la abrimos mucho Yacobo 1 Está en Santiago capítulo 1 Versículo 19 1, 2, 3 Sabed, mis amados hermanos Todo hombre sea pronto para oír Lento para hablar Y lento para la ira Aquí está escrito que sea lento para oír Lento para hablar Y lento para la ira Yacarteはいけません Yacarteはいけない 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 ¿Sand No puedes hp Encara ¿Andaste ¿Se siente tranquilo? ¿Pas ¿Pas 私 es 교 Me ağ 65 22 La Biblia no dice que no se molesten Jés Î eso también se acud Si no está escrito que Se lento para la ira De qué manera podemos ser lentos para la ira Está escrito Se pronto para oír Se pronto para oír Y se lento para hablar Vamos a decirlo todos juntos Se pronto para oír Lento para hablar Se pronto para oír Lento para hablar Y si hacemos esto de una manera correcta Vamos a ser lentos para la ira Pero muchos lo hacen de una manera contraria Primero hablan ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué te equivocaste? No escuchan Por eso se pelean Y es por eso que nosotros tenemos que ser personas Más que escuchemos Efta es así Así fue Efta Efta no fue un hombre que fue primero a pelear Efta no fue el hombre que comenzó primero la guerra Y él comenzó Escuchando al rey de los amonitas ¿Por qué los amonitas quieren hacer la guerra? Y por eso que nosotros también Yo quiero escuchar primero De repente esas personas tienen una razón Y después si escuchamos Nuestra ira se va a ser lentas Sin escuchar nosotros ya juzgamos Y ya decimos Tú eres malo Y es por eso que peleamos Y es por eso escuchar Si entendemos o sabemos bien que esa persona Perdemos la molestia Y recibimos un corazón de misericordia Efta es una persona que tuvo autocontrol Y control para su ira Y él tenía buena relación con las personas Efta es un hombre que tuvo autocontrol Y está escrito que Efta era un guerrero Y es un hombre El guerrero es un guerrero Mejor es el que tarda en airarse Que el fuerte Y el que se encerrea de su espíritu Que el que toma una ciudad ¿De acuerdo? Sí Mejor es el que tarda en airarse Que el fuerte Y el que se encerrea de su espíritu Que el que se toma una ciudad Efta es una ciudad Ese tipo de persona era jete ¿Pertemos ante nuestras emociones? Wano ganar de nuestro Ancuencia No perdemos ante nuestras emociones Quedemos ser personas Que tengamos autocontrol De nuestras emociones y que podamos construir buenas relaciones personales EFTAという人は約束を守る人でした 約束を守る人 EFTAはアモン人となんとか戦争にならないようにと考えました でもアモン人の王様は頭が硬かった 11章のもちろん 主席の11章の28節を見てみましょう アモン人の王様は EFTAの言葉を聞かなかったんです ついに戦争になってしまいました 残念ですね EFTAは戦うために出て行きました その時神様の霊がEFTAの上に下りました EFTAは戦いに行く前に行く時に神様と約束したんです 神様から戦争を立てたんです イエス様から戦争を立てたんです わた よし あ、イエス様から戦争を立てたんです ああ、イエス様から戦争を立てたんです なんで Jエス様から戦争を替えたんです 30と31で読んでいただけますか Cuando regrese, victorioso de los Amonitas será de Jehová y lo ofreceré en el holocausto. Es una promesa muy difícil. Eftar ha dicho esto. ¿Qué te dijo? ¿Y por qué hizo esta promesa? Pero en esos tiempos, los cananeos hacían sacrificios de humanos. Y en la Biblia está escrito que está prohibido ese sacrificio humano. Está escrito en el Nuevo Testamento. En Levítico y Deuteronomio. No podemos abrir. Está claramente escrito. No podemos ofrecer a humanos. Pero Jecté hizo una promesa. Está escrito en el versículo 32. Y fue Jecté hacia los hijos de Amon para pelear. Y Jehová los entregó en su mano. Y Jecté pasó a ser el vencedor en esa batalla. Y regresó a su casa. Y de su casa, ¿quién salió? Tán marín. Tán marín o nára si na gara, 踊り na gara, 喜んで出てきた人 queいました. Hubo una persona que salió con un pandero y danzando. Era la única hija de Jecté. Vamos a leer el versículo 34. 34. Entonces volvió Jecté a mispa, a su casa. Y es aquí su hija que salía a recibirle, companderos y danzas. Y él era sola. Su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Pobrecito, triste. Eftá es que su hija que salió a su hija. Y él se prendió de sus prendas. Y tenía que cumplir el voto que había hecho Jehová. Números, capítulo 30. 2, versículo 2. Números, capítulo 30. Ya,一緒に読んでみましょう. Todos juntos, algo de tres. Uno, dos y tres. Cuando alguien hiciera voto a Jehová o hiciera juramento, ligando su alma, obligación, no que ventara su palabra o conforme a todo lo que salió de su poca. Todo lo que salió de su poca, tenía que cumplirlo. ¿Minasán, ¿verdad lo que salió de su poca, tenía que cumplirlo? ¿Ustedes son personas que cumplen sus promesas? Eftá ha dicho, 35, en el capítulo, versículo 35 al final. Sí. Porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Sí. Eftá ha dicho, que no cambió nada. Él no dijo, ah, me equivoqué. No cambió su promesa. No, este, borró su promesa. Él no dijo, 自分の口 de言ったんだから, それをやらなければならない. Yo lo dije con mi propia boca y tendré que cumplirlo. 自分の言ったことに責任を持つ人だったんです. Era una persona que tenía mucha responsabilidad sobre lo que decía. Eftá no娘も誠実な人でした. Y su hija también era una persona muy fiel, muy sincera. Era una persona que cumplía sus promesas. Vamos a leer, versículo 36. Sí, ¿dónde está? Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometisteis. Ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Sí, sí. La hija también era muy maravillosa. Porque el padre había hecho una promesa. Y así, la hija dijo, De acuerdo a lo que prometisteis, papá, hazlo. 悲しいね. Muy triste. かわいそうですね. Pobrecito. Pero,その後, 本当に Eftáは娘を捧げてしまったんです. Y después esto, te ofreció a su hija. 39節にこう書いてあります. Versículo 39, está escrito así. 2ヶ月の終わりに 娘は父のところに帰ってきたので 父は誓った誓願の通りに 彼女に行った. Pasados los dos meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme el voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Eftáは約束した通り行ったのです. Efecté, cumplió su promesa. 私たちはこのところから とても大切なことを 教えられます. Y nosotros, a partir de esto, nos enseñan algo muy importante. 約束は必ず 守らなければならないということです. Tenemos que cumplir nuestras promesas. それが誠実であるということです. Eso es algo fiel. Fielですね. Tatoe,どんなに 大きな犠牲があっても. A un que Grandes Sacrificios. 私たちはその約束を 守らなくてはならない. 初めにこの誠実という言葉 漢字を見せました. 前にも お話ししたことがありますけれども 二つの漢字からできています. 誠実 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 誠実というのは 誠実 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 Es hablar lo que, hacer lo que hablamos Y hablar lo que, hacer lo que hablamos Y hablar lo que, hacer lo que hablamos es ser fiel Y si hablamos y no hacemos es mentira Muy bien El significado de la palabra ciengits Es cumplir lo que decimos Y es el fruto ¿Ves? Dios está buscando personas fieles Verdaderos, no está buscando mentirosos Dios está buscando personas que cumplen y hagan sus promesas Y dentro de los mismos cristianos hay personas que no cumplen sus promesas Después lo voy a hacer, después lo voy a hacer, pero nunca lo hacen Te lo voy a devolver, te lo voy a devolver, pero nunca lo devuelven ¿Voy a hacer, lo voy a hacer? No lo hacen No lo hacen Es pura boca Y eso no es algo verdadero Es mentira No se puede confiar Y la persona que en quien confiamos algo y no lo hace es una persona en quien vamos a acreditar Y va a hacer cosas negativas para uno mismo Y nosotros vamos a cumplir nuestras promesas y muy largo lo dijo Es importante cumplir nuestras promesas Y hacer lo que decimos Y eso Dios está esperando de nosotros, buscando de nosotros Hay momentos que quizás nos olvidemos Hay promesas que no podamos cumplir Y en ese momento, ¿qué podemos hacer? No decimos nada Nos escondemos Nos escaparamos No nos queremos encontrar Esa es una reacción de niños Poder no Me olvidé Es que por esta razón no lo pude hacer union Pedir perdón y dar la razón Y dar una nueva promesa Ese es el hacer de un adulto Es la manera de actuar de un verdadero Si no podemos hacer algo no lo dejemos así No, vamos a ver en Salmos capítulo 15 Aquí está escrito ¿Quiénes son los que caminan con el Señor, con Dios? En el primer versículo está escrito ¿Quiénes habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quiénes habitará en tu tabernáculo? En el versículo 2 El que habla en integridad El que habla la verdad Tatro puedes decir El que habla la verdad No usa verdad No usa mentira En el versículo 3 No es el que calumnia sus amigos Dios no permite personas que hablen mal de sus amigos No permite también a los que critican Para Dios no es un gozo tener críticos En el versículo 4 al final está escrito El que aún jurando en daño suyo No por eso cambia A pesar de haber jurado en perjuicio propio suyo No por eso cambia Fue así gente A pesar de que podemos ofrecer grandes sacrificios Es cumplir nuestras promesas De esta manera Jecte era una persona muy de confianza Muy confiable Fiel Muy fiel Fue fiel en lo pequeño Chantoできる人 Fue una persona que cumplió Y es por eso que se podía confiar en él Y él pudo tener autocontrol de sus emociones y de su ira Y él era un hombre que construía buenas relaciones personales Y él era un hijo de un guerrero Y él era un hijo de un hijo de una ramera Y él era una persona fiel Y él era una persona fiel Y él era una persona fiel Y él dijo Y Dios lo usó Dios no está mirando las grandes cosas que nosotros como personas podemos hacer o no está mirando las muchas cosas que podemos hacer lo que Dios está mirando en nosotros es hasta donde somos fieles delante de Dios hay valor es ser fiel delante del Señor hay valor es ser fiel lo que hay valor delante de Dios es ser fiel nosotros también queremos hacer personas y mujeres y mujeres fieles y si tenemos la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder lograrlo porque esto es un fruto del Espíritu Santo y es uno de los nueve frutos del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros nosotros cambiamos y pasamos a ser personas fieles y así como Jecte nosotros también pidamos cambiar y ser hombres fieles vamos a orar Amado Dios queremos alabar su nombre gracias por entregar una palabra que necesitamos escuchar Dios desea que seamos fieles la razón para Dios no es lo que podemos hacer delante de Dios lo que tiene valor es ser fiel no queremos mostrar solamente el exterior la parte bella pero que possamos ser sinceros y fieles así como Heftel fue escuchado cosas malas por más que nos dicen cosas malas nosotros queremos ser fieles Espíritu Santo venga a nosotros venga a nuestro corazón venga a refazer nuestro corazón para que possamos producir el fruto de la sinceridad le pido que el Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros que podemos ser sinceros y podemos demostrar la gloria de Dios bendice a cada uno le damos gracias y oramos en el nombre de Jesús podamos nos parar para alabar Amén Aleluya Amén Señor Dios de pactos que guardas tus promesas que cumples tu palabra que guías mi destino Dios de pactos confío en tus promesas descanso en tu palabra por tu gracia estoy aquí Dios de pactos Dios de pactos que guardas tus promesas que cumples tu palabra que guías mi destino Dios de pactos confío en tus promesas descanso en tu palabra por tu gracia estoy aquí Amén 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 Amén